Básicamente. Así que mucho cuidado, Mission. Tiene que estar muy atento. El tema de la visión será clave. Y oportunidad, Tarzano, otra vez. Quieren hacer que Sword crezca como nunca. Y ahí está. Se le va a lanzar encima. No tiene destello, Tracy. Y con el destello delante lo patea hacia atrás. Un mazazo en toda la cara. Se le complica demasiado, Tracy. No te creas si se escapa. Sería casi milagroso. Los úbitas están pasando. ¡Urdan, no te lo cuentes, Dios mío! ¡No te lo voy a creer si se salva aquí! ¡Es Dios! ¡Ahí está! ¡Es Jesucristo encarnado! ¡Dios mío lo que hizo! ¡Oh! ¡Dobla ese inalto, Tracy! ¡Impartiendo lección de cómo se debe jugar! ¡Estaba todo! Que iba Viper. Quería asistir a sus camaradas que están ahí en el sector del dragón. Y más a ver si pueden impedirlo de alguna manera. ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Chobi lo hizo pedazos al jungla y los chicos de Hong Kong Attitude! ¿Era una buena por dos malas tal vez? No lo sé. Están luchando hasta el infinito por este dragón. A ver si lo puede asegurar. Está ahora Tarzano en una posición de poder darle el castigo. Se lo va a terminar quedando según parece. Está demasiado herida la escuadra de Hong Kong Attitude. Y efectivamente, incluso sin castigo, se la terminan llevando la escuadra de Griffin. ¡Cuidado! Quedaba en coma Mission. Tiene que replegarse. Están demasiado heridos. Por ejemplo, una Camille. Es que esa Camille salió como 12 algo. Sí, 25 algo. Pero en Yumin no es así. ¡Uy, cuidado! Se lanzaba entre medio de todos. Se complicaba. Se daba cuenta que ya daba algo solo. Pero ahora sí. Llegan los refuerzos. Ahí está la última página. Buscando dejar a alguien mal parado. Justamente el que cae es Crash. ¡Cuidado! Es el jungla. Podría ser ahora el dragón infernal para los jugadores de Griffin. Griffin gira hasta el infinito Viper, cortando la retirada en parte de los jugadores de Hong Kong Attitude. Y bueno, ahí está. A un ataque básico. Y finalmente, al ver que llegan los refuerzos, se repliegan. ¡Cuidado! Se confiaba un poquito a Swore. Nuevamente. A ver, decía que aprendía la lección. Y Swore dice no. A ver, aprendimos. Entonces, ¿qué se hace? La aplicación ahora sí. Consiguen un objetivo estructural y no van a ceder el carril central. Sí, podían decidir entre seguir presionando el carril inferior, pero deciden que van a luchar por esta torreta. No quieren perderla. Viper se pone como línea frontal como debe ser. Vienen las últimas páginas. Se le complica bastante la retirada de los jugadores de Hong Kong Attitude. Se ha forzado a utilizar la furia del dragón para patearlo, pero eso no va a bastar. Griffin avanza encima de los jugadores de Hong Kong Attitude. Tienen como cazarlos. Ahí estaba la última de un hashtag. Y es una masacre. Dos asesinatos para los chicos de Griffin y el resto saliendo pidiendo perdón. Es muy complicado responder para Hong Kong Attitude con toda la cantidad también de control que está ejerciendo Griffin. También va con la falta de posición. Cuidado porque viene Chovy. Sí, viene con ganas de más. A ver si se va a lanzar. Estuvo ahí pasando como si estuviera en su casa. Se hace vulnerable algunos segundos. Intentando sobrevivir Mission, pero parece ser algo imposible. Han caído ya tres fuerzas. Viene el cuarto. Dios mío, que no comence. Se venía con todo Chovy. Que pasaba por al lado como si no tuviese ningún rival al frente. Se terminan llevando cuatro asesinatos y una torreta. Dos, de hecho, de regalo. Contando también la del carril inferior. Realmente lo están haciendo. Veamos, es que les va a dar el tiempo. Teleportación por parte de Jace. Es el Sword que va a llegar por el franco. ¡Uy, cuidado a últimas páginas! ¡Uy, cuidado a últimas páginas! Los clavó a los cuatro al piso. No pudieron hacer absolutamente nada. Llega el Sword por el franco y ahí está. Una masacre total. Han caído tres. Solo quedan dos en pie. El varón, además, ya ha sido completamente destruido. Un punto de caer y esto se pone complicadísimo. Si ya de por sí estaba difícil. ¡Uy, cuidado! Missions, que recibió un daño colosal. Esto podría acabar acá con varón y todo incluido. Los super súbidos vienen en camino de dos en dos. Se complica la partida al extremo. Se desata entonces Hong Kong. A D-Dude no le queda otra más que luchar o morir. Se va a lanzar a ver si se puede llevar a Chovy. Este gana tiempo importante. Tiene el ángel guardián. Se puede lanzar muy osado. Esa barrera de cañones que finalmente no sirve para impedir la avanzada de los jugadores de Griffin. En coma quedan todos y aún así van por la victoria. Se van a terminar llevando este nexo. No sin antes asegurar un par de asesinatos. Y cuéntame, Lenor, ¿qué tenemos? Tenemos Gigi para la escuadra de Griffin que termina tomando entonces este punto.